Sin explicación alguna, la sucursal Banamex de Apaxingán, ubicada en la avenida Constitución de 1814, esta mañana estuvo filtrando de uno en uno a sus usuarios para que pasaran al interior del inmueble a realizar operaciones financieras. Ya que se trata de una institución privada, dijeron que no tenían por qué dar ninguna explicación a nadie, aunque clave aclarar que este tipo de banca vive de los recursos del público, ese público que hoy tuvo que pasar supuestamente por razones de seguridad de uno en uno a realizar sus movimientos económicos en el interior del inmueble. Desde fuera, Contact TV pudo captar imágenes de cómo se encontraba asinada la gente en las puertas del inmueble para que de uno en uno fueran pasando al interior a realizar sus movimientos.